estamos viendo que tenemos una tarjeta pp mt 55 10 y punto pb 801 aquí en estas letras me dice que trae un procesador mediatek y este prácticamente la falla que nos reportan es la siguiente tenemos tenemos nuestro led indicador tenemos un teclado que no corresponde a esta tarjeta y que vamos a dar la orden o como si lo conectamos a la red eléctrica porque pues ya han visto que en varios cursos pues hemos ocupado mucho este switch porque apagamos para poder corroborar algún voltaje checar soldar un puente no sé lo que sea necesario entonces luego es muy incómodo estar desconectando y conectan nada más lo único que hicimos sobre este cable implementará esto para que aquí tuviéramos el control total sobre la conexión de la tarjeta bueno sobre esta tarjeta colocamos el conector el vds o el cable par trenzado que estamos viendo que nada más tiene cinco pares de pares trenzados lo cual corresponde a una tarjeta que es hd esta tarjeta la estamos colocando a la placa adaptadora del tv 160 estas placas estas placas como ya hemos visto nos trae un indicativo que nos hizo favor el fabricante ya que este led que nosotros tenemos aquí es un indicativo de que está polarizado de una manera correcta sale nada más lo voy a acomodar aquí entonces miren ahora lo voy a quitar para que veamos el trabajo de esto entonces como primera instancia como primera instancia tenemos conectado ya al tomacorriente nuestro conector el vds a la placa adaptadora para el tv 160 y damos la orden bueno si la conexión es correcta tendrá que encender este foco indicándonos que ya lo puedo conectar y que debo de tener imagen entonces doy la orden veo que mi foco cambia verde en ese momento veo que este foco queda encendido por lo tanto ya tenemos ya tenemos prácticamente vida bueno apagamos nuestro sistema y a nuestra tv 160 una vez que conectamos ya nuestro adaptador al tv 160 vamos a observar la talla que tenemos en esta tarjeta conectamos 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 vemos nuestro foco de standby damos orden de power cambia me dice 1366 x 768 8 bits en mesa y que tenemos el android entonces estamos observando que ya pasaron algunos segundos y que sigue bloqueada sigue bloqueada nuestra tarjeta si yo pongo aquí mi teclado lo voy a apagar y pues ya no me responde pues ya no me responde entonces esta tarjeta tiene un bloqueo en la memoria que nosotros tenemos aquí en la memoria que está aquí y que ahorita nada más está quedando con la palabra android y que no está pasando hacer su función entonces apagamos aquí nuestra pantalla y tenemos que trabajar con esta memoria miren esta es la memoria e m m c y esta memoria entonces que nosotros tenemos ahí aquí prácticamente al estarla leyendo aquí nos dice que es una memoria de 4 gigas o gigas como quieran interpretar sale y que esta entonces tiene varios métodos de trabajo la falla que entonces nos está presentando la falla voy a poner tarjeta la tarjeta que nosotros entonces tenemos ahí es la t p punto m t cincuenta y cinco diez e i punto p b ochocientos uno sale entonces bueno aquí lo voy a poner para que se vea un poco y esta falla que nos está presentando la falla es se queda en android sale entonces tenemos solución tenemos solución la primera la primera y más fácil la primera y más fácil que nosotros podemos encontrar es cargar el software el software el software por usb sale cargar el software por usb entonces que quiere decir a que nosotros no vamos a desoldar nada sino que vamos a tratar de que esto me cargue el software prácticamente introduciendo la información que está en esta memoria sale vamos a ver la información que tenemos en esta memoria para que él pueda hacer el boot o el boot a esta memoria automáticamente entonces voy a colocar mi memoria en la computadora y una vez que me la detecte abro el archivo y ve estos archivos que tiene al upgrade guión bajo 5510 guión bajo referencia 35 punto punto pkg sale punto pkg es una es un punto donde me dice que lo va a extraer por medio de la configuración que tiene el soc la mmc para poder nosotros ingresar una información correcta digamos que la va a formatear entonces los archivos que tenemos aquí estos que es lo voy a poner aquí al upgrade guión bajo al upgrade upgrade que es forzado no luego del guión bajo 5510 que es la referencia de esta tarjeta aquí está el 5510 guión bajo guión bajo aquí está el guión bajo guión bajo que tenemos ahí si está referencia 35 punto que que extensión que damos pkg si nos estamos dando cuenta esta extensión este es el programa que me dice que este firmware cargue al software por medio de usb que sería lo más sencillo lo más sencillo que podemos hacer para corregir a esto sale porque el segundo punto es desmontar desmontar e m mc y cargar software y aquí entonces cuando ya vamos metiéndonos a esto la puedes desmontar pero también también si ya tenemos algunas conexiones de la memoria mc lo podemos hacer por los famosos pin out sale esos pin out necesitan unas conexiones sale que es el clk coma el cmd coma el dato cero coma gnd coma y el bcc o también tenemos aquí lo voy a poner entre paréntesis el bcc q sale la diferencia entre estos dos es que el bcc el bcc es diferente al bcc q sale he tenido he visto algunas hojas de datos donde el bcc q lo manejan a 3.3 y el bcc a 1.8 pero esto para poderlo tener ahí necesito otro archivo diferente y este archivo diferente va a tener la terminación punto bin que es muy diferente a la terminación pkg fíjense voy a abrir una memoria mmc que tenga esa terminación de una marca guía donde me dice punto bin y este punto a bin que es el archivo este que es el más grande es el que yo tengo que grabar no tengo que grabar el boteo 1 porque el boot 1 y el boot 2 están dentro de este archivo bin ahora porque tengo este archivo aquí porque esta memoria es de 8 gigas entonces si yo veo la extensión csd punto de que es de un kilobyte no le tengo que hacer caso cuando voy a grabar quitando la mmc este metiéndola a su base para programar en el rt 809 h la tengo que algunas veces hacer el famoso revoleo o rebaling para que los pines me puedan hacer contacto con la base que tenemos para el programador entonces se me empieza a complicar la reparación de esta pantalla bueno en este caso vamos a ver si responde nuestra tarjeta con la carga del software por usb vamos a colocar en este puerto de usb que está a un lado del hdmi vamos a introducir nuestra memoria estas memorias hay veces que nos piden los dos archivos o nada más nos pide un archivo miren puse la número 1 la número 2 si lo vemos en la computadora vean tiene las mismas condiciones voy aquí a la computadora y me dice miren al upgrade 5510 pkg pero lo que está adentro adentro de estos archivos forzados es lo que hace la diferencia bueno entonces voy a quitar a esto muchas veces ya metiéndolo más de lleno existen algunas consolas que nos dicen que estas referencias 35 55 y 60 pueden cambiar entonces por ahí ustedes han de ver oído que las tenemos que renombrar la tarjeta me dice sabes que yo no quiero el archivo referencia 60 yo quiero el archivo referencia 70 es un ejemplo entonces tenemos que renombrar sale pero eso nos lo pide metiéndonos a los comandos de este tipo de consolas vamos a hacerlo más sencillo con esta información que tenemos aquí para grabarlo por la memoria vamos a expulsar y entonces si se dan cuenta tengo la memoria 1 y la memoria 2 entonces voy a colocar la memoria 1 directamente en el puerto y aquí aquí se hace una sugerencia porque estas memorias para empezar que sean de calidad número 2 si ustedes pueden van a ver ahorita que estas tienen un led indicador que muchas veces dicen que ya no existen pero en esta marca son y de 32 gigas estas tienen un led indicador que me permiten ver si hay comunicación entre el SOC entre el SOC la memoria y la memoria USB o el pendrive que le llaman si no tengo muchas veces el led yo no sé si lo esté jalando esta información lo puedo ver en la computadora si si lo puedo ver pero necesito escalar un poco en esta parte de la programación ahora sobre este led que nosotros tenemos si nosotros como lo hemos visto en algunos cursos si nosotros armamos una USB con un led también vamos a ver si esto está activo o tenemos problemas de SOC sale bueno próximamente haremos un video de cómo se diagnostica por medio de este sistema de led para diagnosticar al SOC bueno ya está conectada nuestra memoria número 1 en el puerto correspondiente vamos a chequear aquí voy a poner nuestro led indicador aquí mismo sale y entonces vamos a dar la orden de conectar de conectar al tomacorriente sale entonces conectamos al tomacorriente y vemos miren que ya lo empezó a jalar ahí está el led en el 32 que les estaba yo diciendo vean vemos el led en el 32 y nuestro led está parpadeando sale está parpadeando vean ahí ya está tratando de cargar el software entonces vamos a ver el proceso el proceso que tenemos para la carga de software por medio de las memorias entonces tenemos la memoria número 1 la memoria número 2 y nada más insertamos dimos la orden de conectar al tomacorriente e inmediatamente nos empezó a jalar el software esperamos esperamos a que ellos tengan comunicación como si estuviéramos formateando formateando una computadora entonces vemos que ya no está intermitente nuestro led rojo vamos a apagar del tomacorriente vamos a apagar del tomacorriente esperemos a que nuestro led de stand-by se apague quitamos la memoria número 1 ponemos la memoria número 2 que tenemos nosotros aquí aquí está la número 1 ya puse la número 2 vamos a encender conectando al tomacorriente encendemos observamos nuestro trabajo vean otra vez empieza a jalar el software y esperemos el trabajo de esta memoria nuestro led sigue intermitente cargamos la memoria 1 una vez que se detuvo desconectamos esperamos a que esto se pusiera en rojo quitamos la memoria ponemos la número 2 y esperemos la carga del software esto está parpadeando un indicativo de que todavía está cargando la información a la memoria junto con el SOC seguimos viendo vamos a hacer un acercamiento vamos a que está cargando nuestro software una vez que esto cargó una vez que esto cargó fíjense nuestra pantalla que es el TV 160 prácticamente encendió automático indicándonos aquí el siguiente proceso eso entonces una vez que vimos erasin y encendió vamos a desconectar de la red eléctrica apagamos vemos aquí que esto parpadeaba más rápido vamos a quitar nuestra memoria vamos a encender del tomacorriente observamos nuestro led y le damos la orden de power al dar la orden de power observamos aquí el cambio vamos aquí a nuestra TV 160 vemos nuestra tarjeta de android ahora vemos que ya cambió la pantalla vean ya cambió la pantalla aquí nos alcanza quiere decir que las las configuraciones de arranque están activas y dice configure su edmar antes de su uso entonces quiere decir que esto ya está listo para poder trabajar con la configuración de la pantalla vamos a utilizar el control remoto entonces ya con el control remoto con el control remoto nosotros podemos empezar aquí configurar su TV smart antes de su comenzar y me dice seleccione el idioma español español dice son horarias bueno vamos a dejar ese configuración de wifi pues lo dejamos este pendientes guía de visualización inicio dice que está en TV dice la aplicación de ajustes ha dejado de funcionar volver a abrir la aplicación bueno regresamos back tenemos aquí apagamos nuestra tele apaga con nuestro control que se apague nuestro led de stand by y vamos a hacer otra prueba sale de volver a desconectar de la red eléctrica lo desconectamos dejamos que nuestro foco de stand by esté que se apague completamente ya está desconectado de la red eléctrica lo conectamos a la red eléctrica como un cuestión de que esto haya cargado correctamente el software le damos la orden de power ya cambió a verde encendió nuestra pantalla con el indicador luminoso que tenemos esperamos aquí en android esperamos en android al desaparecer android esto ya está funcionando de una manera correcta sale de una manera correcta tenemos aquí una antena ya nada más son este pequeños indicativos que tenemos aquí para la parte de la de la señal que pudiéramos tener y bueno ya al escanear los canales vean ahí está nuestra pantalla funcionando entonces no desmontamos la mmc lo cargamos por medio del software estos softwares pues andan prácticamente ahí en las en las redes en los grupos así es que empezamos a adentrarnos al mundo del desbloqueo vía pendrive carga de método forzado gracias compañeros los saluda su amigo instructor roberto monter estamos directamente en cicap chau 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 l chau Gracias.